¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a gozar? Soy Guardián y hoy estamos de vuelta así llenos de reliquias por un montón, bueno en realidad dos, miren, tenemos un estilo con nuestra mascotica nueva que sacamos en el capítulo anterior. Uy, también saqué otra mascotica pescando, miren esto, uuuh, elegante, miren, estoy todo lleno, sí, con cajas todavía, las cartas estas no sé si las vendo o las guarde, debe de guardarlas, y la mascotica es esta, seguí pescando, conseguí algunos pececitos especiales para ver si vendo en el mercado, Pony de Mar, te enseña a invocar a este compañero, voy a invocarlo, sí señor. Elegante, sacamos un montón de cosas alucinantes, bien, 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 vamos a ver cómo luce esta mascotica, colección, mascotica, a ver, dónde estará, por aquí está, no sé, esta no creo que sea esta, aquí está, miren aquí, oh, qué bonita nuestra mascotica, inusual, Bueno, vamos a ver cómo se ve, vamos a invocarla, oh, se ve elegante, mirenla, oh, a ver si gasto los pescaditos o no en otra mascota de agua, que se ve elegante, miren, oh, ese resplandor, resplandeciente. Bueno, ahora sí, nos vamos a misiones, llegamos, sí, vamos a activar esta misión especial, compañero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Eh, aceptar. Por la alianza. Empujen, sí, empujen, ahí ya, sí, la misión está aquí mismo, misión 1 y 2, las cajas están de este lado, pero la misión es esta, sintoniza la grabadora, aquí. La historia vamos a sintonizar, ya aceptamos la misión completada, oh, 3.000, reúne 10 coñanas de Genol, Crestagrana, bien. A ver, ¿dónde está la misión? Están las dos aquí, así que vamos a hacer primero la 1 y después la 2. Vamos, tenemos un bono de experiencia y esto queda, oh, level 15, vamos a darle con nuestro super arco poderoso. ¡Oh! ¡Mil! ¡Mil, mil, si! ¡Mil, mil, 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 pobrecito, mil, mil. Vamos a darle,ανadline, javalincho se beneficia de esos bonos. Vamos a darle, 500 normal, 500 o sea que fue crítico normal. Venga, compañero, javalincho single, un tubo de raso especial. 400, elegante, poderosa, oh, otra misión, 2000 de experiencia, bien, mata a Ardo Patasoesh, bien, y me dieron la misión de nuevo, esto es esta misión nivel 14, este objeto, no, después, listo, bien, vamos a entrar a otra misión, están aquí, bueno, 1, 2 y 3, si, vamos a ir para 2, bien, 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 oh, será esto, si, es un jefe, bien, bien, vamos a, a tirarle con todo, ataca, barincho, sacamos a las bestias, oh, cañonazo, oh, 300 de experiencia, bien, 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 wow, sonó increíble, ay, ¿tú qué?, increíble, estamos poderosos, esas reliquias hacen maravilla, de equipo, de equipo, de equipo, vamos a ver, a ver, a ver, estamos en siglo, un jefe de abogado, dio esta vaina, no dio nada, o sea que, no sé si otra vez, no, jefe, sí señor, ay, está en el suministro, estos enemigos son facilitos, a ver, está en el suministro, toma la tuya, esto no fue crítico, y, necesito un objetivo, le damos, ahora en su brazo, normal, bien, con los suministros, bien, bien, elegante, emocionante, todos no nos cuentan para misión, aquí hay otro, ahí no lo tomo, jabarincho, encárgate de él, oh, 800 jabarincho, vieron, mejora el equipito con reliquias, es épico, épico, y esto que es, ah, puedo capturarlo, bien, vamos a capturar, chucho, una gallina, oh, 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 no, no me va a atacar, no me va a atacar, no creo que me ataque, tiramos aquí, 85, tiramos de nuevo, oh, triple ataque, captura, captura, como tiene tantas vidas, ese es menos del 50%, bien, 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 y ahí tenemos, listo, listo, y por ahí está el ogro gigante, captúrate, ah, no, la gallinita era compañero de él, no lo había visto, mejor la defensa, lo opacalizamos, ahora sí, le damos con cariño, lo que queremos es el, yo tengo gallina, ah, no, yo maté la gallina, no, sí, yo tengo gallina, vamos a ver, vamos a pegarle, si sobrevive, es nuestra mascota, a ver, a ver, a ver, el pollo, vamos a darle vueltica, sobrevivió, bien, bien, vamos a tirarle la trampa, ah, no me dejan tirar más, no puedo tirar dos veces, ah, bueno, gallinita, te fuiste, y moriste, perdona, yeah, subió, ha ganado, bien, anguilar, ratonelaine, experta, ahí está el ogro gigante, vamos a darle el ogro, aquí está otro campamento, igual estamos en la zona de misión, si, estamos en zona de misión, oh, esto si está puyudo, digo, el 15, ya murió, ya cayó, ponemos el drog, listo, ya, vieron, con equipo, hace la diferencia uno, bien, a ver, todo esto, y el gigante no dio nada, no puedo atacar eso, oh, macotica, este pokémon, venga, 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 conejito, oh, bien, esto, ok, una cucaracha, cucaracha, vamos a, fuerte atrapa el conejo, con el algodón montesa, vamos a atrapar al conejo, oh, bien, vamos a privarlo, va a tocar fuerte, no lo privamos, damos calaverazo, se escondió, y fallamos, vamos a atacar doble, a todo el mundo, para no perder el grupo, ahí, bien, le damos a cucaracha, sufrimos daño, tenemos calaverazo, uy, el conejo nos va a matar, si, el conejo es que hay que atrapar, si, 5 vidas, no me acordaba, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, el tío, una habilidad de sobrevivir, sobrevivió, atrapamos, y falló, no puede ser, atrapa de nuevo, eres inmune por un turno, y capturamos, que emocionante, bien, bien, se murió, vamos a tirar a este, bestia de las cienegas diminutas, a la cucaracha, es fuerte, mírenlo, es fuerte, te hemos destado para que a todos, vamos a envenenarla, ay, será que soy yo el débil, va a dar aquí, doble veneno, uy, somos débil, pero estamos haciendo el doble daño, y super puño, mea, poderoso, mentira, ataque cucarachístico, bien, 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 otro puño, vamos a envenenar, vamos a envenenarlo, apagueció el ogro gigante, mírenlo, envenenamos, y le metemos un puñito elegante, montón de cucarachas atacando, listo, atrapa, no puedo atrapar a esta, recuerden que simplemente son una captura por batalla, cola de algodón montesa, ay, que princesa, atrapamos, oh, está privado, listo, ok, yo, bien, 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 somos powerful, powerful, oh, suena elegante, tengo un escudo, y plata, bueno, plata, esto es mineral, bien, vamos a ir de este lado, vamos a ir iniciando nuestra misión, si vemos el ogro, le damos por delante, si señor, llegamos, miren, esto está llenito, bueno, igual, esto no da mucha experiencia, aquí hay algo raro, se ve gigante, no sé qué es, le damos a esto, eso que hace, es un hongo, y esto es, esto no se captura, no, esto no es un pokémon, como es que no puedes atacar a eso, ah, no, no, estos son, estos son, si, si, estos son, hay que coger algún otro, ah, estos son los de roca negra, estos son, no puedo llevar más de eso, misión, este objeto puede leerse, bien, continuar, mis 3.000 de experiencia, me va a dar, bien, ay, denme una cucaracha, oh, me dan pantaloncitos básicos, si, si sirven, me dan una armadura, aceptar, son 4.000 de experiencia, este el pokémon, ah, este no me lo va a dar, ¿cómo así?, ya, voy a esa cucaracha, ese insecto malévolo, destruyó hogares y familias, no tengo un objetivo, ¿cómo que no?, ¿cómo que no tienes un objetivo?, nada más que el draw aquí, es normalito y acumulable, un mapa, si, estamos de este lado, hay que ir caminando uno al otro, hay algo dorado, si, vamos a ver, vamos a ver si tenemos la fuerza suficiente para acabar con el enemigo, mírenlo, ahí está, ¿ese es?, si, si, ese no es el rocanegre, ese es uno de los jefes, ya, cayó, uno, oh, mira, aquí hay un altar y algo, ¿completar?, ¡sí señor!, y este, ah, este es lo que estaba matando, no, nivel 23, jabalincho, bien, aceptar, si nos mejora al, no mejora nada, no mejora, sirve para vender, esto, ¿y esto qué?, supervisor, uso, inconveniente contra un, un eting de cañón, usalo de nuevo cerca del supervisor, este no es el supervisor, sobresaliente, vamos a ver si funciona, está fuera del alcance, venga, dale, no, esto no funciona aquí, vamos a acercarnos al ogro, apuntamos, si el ogro, oh, compañero, dale, 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 acaba con él, bien, no me da experiencia, es aquí, venga, supervivor salvado, vamos a ver, no hace más, vamos a ver que hace la misión, al tocar el orbe, ¿verdad?, toma el orbe, si, toma el orbe, lo controlas, y por lo tanto, controla el eting, tal vez puedes usarlo, para levantar el pedrusco gigante, que está, ah, que está el supervisor olente, en la villa del lago, bien, hay que leer las misiones, hay que leer las misiones, listo, estamos llegando, esperemos que los, NPC no ataquen al pobre, ogro gigante, este ogro está, molestándome ir a la vista, dale la roca, eh, puede ser el máximo, vamos a entregar la misión esta, en un momento, saludos, toma tus cajas, eh, cualquiera de las dos, me da igual, me da igual, me va de experiencia, me llevan los pantaloncitos sexys, 2800, bien, 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 vamos a darle la orden, le damos la roca, y le damos a la piedra, ay, ay, permiso, quítense, bien, roca no pesa tanto, manos flojos, donde lanzar, al puente, no, 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 Bien, el chiste estuvo elegante Vale, lanzar Al agua A ver, a ver ¿Y será que el ogro Se va tranquilamente y no hay que Matarlo? Y esa Bueno, sí Chao, chao, papi Oh, soy el ¿Dónde está la madre? ¿Cuándo fue eso? Increíble, no Sí, el ogro se va Esperemos que sea un NPC bueno Y no haya que matarlo ni nada ¿Y esto qué es? Grabadora, oh, genoma equipada Por eso que Seguro me están dando la misión a distancia Se fue el ogro, bien, esperemos que ese ogro Siga feliz con su familia Y no lo mate algún aventurero descuidado Al ogro Y otra vez apareció la roca ¿Cómo así? Ajá ¿Y ahora quién fue el El sosodillo que cayó ahí? No, ese ya no lo rescato No Vamos a ver si hay alguien aquí adentro Eh, sí Oigan Ah, si aquí hay alguien Bueno, es un errorcito visual o algo Mira, estamos ocultos y podemos hacer ataques sombríos y demás Esto ya es un cinemático Mapa La misión aquí mismo Aguante, aguante Otro que cayó Le cayó la piedra en la cabeza La misión aquí Entregamos Y terminamos Sí, dentro de la calle Seguro Va aquí Vamos Vamos caminando Tiritiritiritiriti Listo Todavía la fila inmensa Este es Vamos a entregar Misión principal Esta es la misión principal Este Salvar al supervisor Olente Olente Nos dan un brazalete Un poquito mejor que el de nosotros No, esto no sirve Este sí no sirve La experiencia no sirve Completada Que la luz te bendiga Y listo Experiencia gratis Bueno amigo Ya sabes si quieres Capítulo épico De World of Warcraft Dale like Suscríbete Comparte conmigo Recuerda Activar las notificaciones Para estar viendo Todos mis nuevos videos Nos vemos próximamente Chao Uuuuuh Uuuuh Gracias.